En esta oportunidad hemos andado en la gira porciones de ciencia a todos los estudiantes de bachillerato en la zona de San Miguel. Hemos compartido la experiencia que como investigadoras hemos hecho y se ha realizado en el marco del día de la mujer y la niña en la ciencia. Esta actividad tiene como objetivo incentivar y motivar a estudiantes para que se interesen por la ciencia. Esta actividad está realizándose en el marco del día internacional de la niña y la mujer en la ciencia que se celebró el pasado 11 de febrero y pues como universidad estamos comprometidos y comprometidas a realizar estas actividades para poder divulgar las actividades científicas que hacemos. Mi nombre es Alejandra Patricia H. de Sargueta y estamos aquí en el Liceo Francisco Gavides. Estuvo muy bonito porque representan lo que son las mujeres en la tecnología y como podemos ver no hay muchas mujeres, entonces es bueno que nos vengan a inspirar para que no digamos que solo por ser mujeres no podemos ser grandes y no podemos estudiar tal y tal cosa. Mi nombre es Amelia María Díaz Manzano, estudió en el Colegio Josefina Nuestra Señora de la Paz. Es bastante interesante de cómo El Salvador puede participar también en otros países como por ejemplo Cuba. Me llamó bastante la atención de cómo pueden trabajar en equipo tanto el área tecnológica como el área de salud. Hola, mi nombre es Nicole Berenice González, estudio en el Colegio Bilingüe Academia Europea y estamos hoy con la Universidad Gerardo Barrios. La diversidad de comentarios y la motivación que nos dan las representantes de la universidad impactan lo que es la vida de las niñas, ya que nos impulsan a saber un poco más de lo que es el ámbito de la ciencia. Soy Martín Visconti, soy el director del Colegio Bilingüe Academia Europea. Considero que este tipo de iniciativas son muy importantes para nuestros alumnos porque al final les ayuda a detectar cuál es su pasión y la manera de desarrollarlas y definir un futuro profesional brillante para ellos, que ese es el objetivo de todo educador y de todo el centro educativo. La experiencia ha sido bastante gratificante ya que los jóvenes han recibido con muchas preguntas, muchas inquietudes todo lo que nosotros hemos venido a decirles y que a través de la investigación se está realizando en la Universidad Gerardo Barrios.